Cuidado con lo que tú haces, y no me amenaces, que el que quiera se la paga, así que no te prospaces, y si la pillo suele base, le voy a quitar los disfraces, debo hacer lo que no querés hacer, ni así cerramos el enlace, chula con esto se nace. Por el lado y te complace, y pase lo que pase, tú lo que quieres que te case, mi ser, y que se te vuelva. Vamos a saber pa' lo que trepa, en un placer convirtió en discoteca. Un teteo pa' que baje la ceca, vamos a saber pa' lo que trepa, en un placer convirtió en discoteca, un teteo pa' que baje la ceca. ¿Qué pasó? Volvió el caballo en rocha, mandando al tiburón pero en la boca, con el orilla, estoy quemándole el alcohol, las cuello estudiando y viendo cómo desarrolla, y limón ya, vamos a hacer que suene toda la olla. Miren el flow y te piquete, una voz anda buscando un jinete, que no te fuete, que la piete, que la funda por el dinero con un cohete, que le trate lo que pide y la relufe con un pulmón y yo le debí llegar a este batallón, y cuando gime parece que nube, el carnet brujo y sin miedo dice que aguante fugue, que le da corta distancia para sentir el impacto en tu track, en el momento exacto. Matador, cuando acabo ya me dice matador, y toma pa' que la voz que la ha visto, me dice que le gusta como yo le doy calor, loca que le doy un mordisco. Matador, cuando acabo ya me dice matador, y toma pa' que la voz que la ha visto, me dice que le gusta como yo le doy calor, y me pide que sigamos el plan. La mona sabe el palo que trepa, la cumla se convirtió en discoteca, o que llevo pa' que baje la seca. La mona sabe el palo que trepa, la cumla se convirtió en discoteca, o que llevo pa' que baje la seca. Genius, cambia el ritmo, city baby no be, ya como cuando salio a la calle cuando andan sin romper, y comerme pa' el extranjero, chistate de romper, y un garzol, capitán, chistona yo lo escucho aquí viendo, chistome. Me quitan los palias y les gustan los bols, para tu nero no se piden ni un concierto en el choline, los felinos, en la cama es tremendo perro, me gustó ser el amor antes que la guerra. Remindante, mami, el mafamite, el ninfamanal, me queda bien y les conto lo que el ni un mono, le gusta lo que andaste con cubana, con ese pulono, a tu pura boca los cubanas. Nacer y cuando acabo ella me dice matador, mi cama pa' que la busque en la disco, me dice que le gusta como yo le doy calor, loca que le doy un mordisco. Nacer y cuando acabo ella me dice matador, mi cama pa' que la busque en la disco, me dice que le gusta como yo le doy calor, y me pide que siga vuelto. No vamos a ver pa' lo que trepa, a tu pura se convirtió en discoteca, o que llevo pa' que maquen la seca. Hay unos tiempos a los que trepa, a tu pura se convirtió en discoteca, o que llevo pa' que maquen la seca. Little Genius, el payeño gigante, The Nuclear Weapon, One Ball, Shoo Chain, Edu, seguimos maltratando la compre. Full Metal, Elton Price. Full Metal, Elton Price. Full Metal. Xas, axle, asfix e. Gracias.